Budapest ha sido el mundial de atletismo más prolífico para España. Igualó las 5 medallas de Stuttgart 93, Atenas 97 y París 2003, pero con más oros que ninguna otra edición. España concluyó en una histórica tercera posición del medallero solo por detrás de Estados Unidos con 29 y Canadá con 6, y en la clasificación por puntos fue séptima con el añadido de 10 finalistas. A los 4 oros en marcha, con los dobletes de Álvaro Martín y María Pérez, se sumó este domingo la plata en los 5.000 metros de Mohamed Katir, quien protagonizó un tremendo sprint en la última recta junto con el noruego Jakob Ingebrigtsen, que se llevó finalmente el oro por apenas 14 centésimas. El español se mostró eufórico por el subcampeonato. La verdad ahora mismo estoy en una nube, no me lo puedo creer conseguir el segundo puesto y intentar luchándolo hasta el final que tenía el oro ahí los últimos dos metros. Y estoy muy, muy contento de estar luchándolo. Es un gran día. Y yo qué sé, estoy muy feliz y ya está. Y es que un segundo puesto mundial tiene mucho mérito, como el conjunto español de gimnasia rítmica que ganó la medalla de plata en la final de 5 aros del Campeonato del Mundo de Valencia, superado solo por China. Y es el caso también de Carolina Marín. Perdió la final del Campeonato del Mundo de Badminton ante la surcoreana Ann Segeon, pero después de dos graves lesiones de rodilla, Marín regresó a una final mundial por primera vez desde 2018 y solo pudo ser derrotada por la número 1 del mundo. La española se declaró un poco desilusionada, pero también orgullosa del trabajo hecho. A por el título, un podcast de la Agencia EFE. Hola, ¿qué tal? Seguimos con la actualidad deportiva de este lunes, 28 de agosto de 2023. En Fórmula 1, segundo puesto de Fernando Alonso en el Gran Premio de los Países Bajos, que concluyó con una victoria más del neerlandés de Red Bull Max Verstappen, quien reforzó aún más su ventaja al frente del Mundial. En una carrera marcada por la lluvia, el español de Aston Martin firmó su séptimo podio de la temporada. Alonso admitió ante las televisiones que retransmiten el Mundial que incluso intentó ir a por Verstappen. También en la resalida, ahora al final, tenía pensado atacar a Max, pero no estuve nunca lo suficientemente cerca para atacar, pero sabía que él iba a ir con más cuidado que yo, porque estaba luchando por el Mundial y tenía más que perder. Incluso lo hablé con el equipo también, en la bandera roja, le dije a Mike, si tengo la oportunidad voy a ir a por Max, si vosotros estáis de acuerdo. Y me dijeron, haz lo que quieras, que como para decirte algo, hoy que te está saliendo todo, sigue haciendo. Es el podio número 105 del Asturiano, que superó a Pierre Gasly III, Checo Pérez IV y Carlos Sainz V. La Federación Española de Fútbol ha convocado para este lunes una reunión extraordinaria y urgente, siguiendo las instrucciones de Pedro Rocha, su presidente interino, tras la inhabilitación de Luis Rubiales por parte de la FIFA. La Asociación Feminismos Madrid ha convocado también para hoy una concentración en apoyo a la selección femenina. Una de las campeonas del mundo, Mariona Caldentei, reiteró su apoyo y el de sus compañeras a Jenny Hermoso y dijo que lo mejor que le puede pasar al fútbol español es que se haga justicia. La selección femenina de Estados Unidos y la actriz Natalie Portman también manifestaron su apoyo a Jenny, al igual que lo hizo Andrés Iniesta, quien lamentó que la conducta inaceptable de Rubiales esté perjudicando la imagen de España. En la Liga, el Barcelona se llevó el triunfo por 3-4 en el campo del Villarreal, en una locura de partido que fue toda una oda al fútbol ofensivo por parte de ambos equipos, que se vieron obligados a remontar, primero los locales para superar un 0-2 y después los culés para levantar un 3-2. El gran protagonista fue la azulgrana de 16 años, Lamín Jamal, al que elogió su entrenador Xavi Hernández. Las expectativas son muy grandes y más porque es lo que se ve, al final va de titular no por capricho del entrenador, va de titular porque le vemos capaz de marcar diferencias, es un jugador diferencial, es listo, elige bien y lo más importante en el fútbol, que la toma de decisión casi siempre es la correcta. Jornada muy goleadora en la que el Athletic de Bilbao ganó por 4-2 al Betis y Osasuna se impuso por 1-2 en el Estadio del Valencia. Este lunes se completará con los encuentros Getafe-Alavés y Rayo Atlético de Madrid. El Rayo es el único equipo que puede igualar con pleno de puntos en el liderato con el Real Madrid. Por cierto, que el Alavés anunció la incorporación como cedido del rumano Janis Hagi. En el Mundial de Baloncesto, la selección española jugará este lunes ante Brasil con el primer puesto del Grupo G en juego. El seleccionador Sergio Scariolo avisó que el partido será muy complicado y que los jugadores españoles tendrán que estar preparados para pasarlo mal. Francia, subcampeona olímpica y de Europa, quedó eliminada ya en primera fase al caer ante Letonia por 86-88. En ciclismo, el danés Andreas Krohn obtuvo una rocambolesca victoria en la segunda etapa de la Vuelta a España disputada entre Mataró y Barcelona, en la que se puso el mayor rojo de líder el italiano Andrea Piccolo. Los mosos de escuadra han abierto una investigación sobre los pinchazos que han sufrido varios ciclistas por la existencia de chinchetas en la calzada. La tercera etapa presentará este lunes el primero de los diez finales en alto del recorrido, en la estación invernal Andorrana de Arinsal. La selección española de piragüismo sumó 13 medallas en los mundiales e hizo prácticamente pleno de embarcaciones clasificadas para los Juegos de París. La Armada española concluyó en la segunda plaza del medallero con tres oros, cinco platas y cinco bronces, tan solo superada por Alemania, los anfitriones. En la última jornada, Estefanía Fernández consiguió el oro en la prueba K15000. Y el abierto de Estados Unidos de tenis, cuarto y último Gran Slam del año, empieza este lunes en Nueva York, con Carlos Alcaraz en busca de reeditar el título logrado en 2022 y el serbio Novak Djokovic intentando impedirlo. Es todo por hoy, gracias por acompañarme y no te olvides de suscribirte al podcast. A por el título, un podcast de la Agencia F.